En las manos del Maestro Hoy quiero hablar de la paz como un componente del fruto del Espíritu Santo Ahora, para hablar de paz, necesitamos entender a qué clase de paz nos referimos No es lo mismo tener paz con Dios, que tener la paz de Dios La definición de paz con Dios la encontramos en Romanos 5.1 donde dice Justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo Usted no puede tener paz con Dios si no es un hijo de Dios Para ser hijo de Dios usted tiene que recibir a Jesús en su corazón con fe Como lo dice Juan 1.12 Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, le dio potestad de ser hechos hijos de Dios Yo anhelo que usted pueda aceptar a Jesús en su corazón Y experimente la justificación de sus pecados por medio de Jesucristo Y logre tener paz con Dios Pero lo que realmente quiero profundizar hoy Es acerca de tener y experimentar la paz de Dios Hay personas que tienen paz con Dios, pero no tienen la paz de Dios en sus corazones En Colosenses 3.15 dice Y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones Querido amigo, querida amiga Déjame hacerte una pregunta ¿Tiene usted la paz de Dios gobernando en su corazón? La Biblia dice en Filipenses 4.7 Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento Guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús En Juan 14.27 Jesús dijo La paz os dejo, mi paz os doy Yo no os la doy como el mundo la da La paz que Dios nos da es sobrenatural Y por esa paz es que yo oro para que sea una realidad en su corazón Quiero que presten mucha atención para que entiendan bien lo siguiente Esa clase de paz no es la ausencia de problemas Porque todos tenemos problemas mientras estamos aquí en la tierra Jesucristo mismo nos lo advirtió cuando dijo Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz En el mundo tendréis aflicción Pero confiad, yo he vencido al mundo Así que la paz de Dios no es la ausencia de problemas Pero si es el aumento del poder para enfrentar esos problemas En Mateo 14 encontramos una buena ilustración de esto Es el relato de Jesús caminando sobre las aguas Esto fue un milagro con mensaje Dios dándonos a entender que es la verdadera paz Y si usted está enfrentando alguna tormenta en la actualidad Quiero mostrarte como tener paz en medio de las tormentas Quizá me digas Pero la verdad en estos momentos no estoy atravesando ninguna tormenta en mi vida Todo está muy bien Todo está tranquilo Pues querido amigo me alegro por usted Goce de esa calma Pero te aconsejo que prestes atención a esta enseñanza Y te prepares porque más tarde o más temprano Usted se encontrará en medio de alguna tormenta Así que guarde esta enseñanza en su corazón Para que cuando llegue una tormenta a su vida Usted pueda tener paz en medio de los problemas Mateo 14 del versículo 22 al 33 dice Después de esto Jesús ordenó a los discípulos Suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago Yo me quedaré aquí para despedir a la gente Y los alcanzaré más tarde Cuando toda la gente se había ido Jesús subió solo a un cerro para orar Allí estuvo orando hasta que anocheció Mientras tanto la barca ya se había alejado bastante de la orilla Navegaba contra el viento Y las olas la golpeaban con mucha fuerza Todavía estaba oscuro cuando Jesús se acercó a la barca Iba caminando sobre el agua Los discípulos lo vieron pero no lo reconocieron Llenos de miedo gritaron Un fantasma, un fantasma Enseguida Jesús le dijo Cálmense, soy yo No tengan miedo Entonces Pedro le respondió Señor, si realmente eres tú Ordena que yo camine también sobre el agua Y vaya hasta donde estás tú Y Jesús le dijo Ven De inmediato Pedro bajó de la barca Caminó sobre el agua y fue hacia Jesús Pero cuando sintió la fuerza del viento Tuvo miedo Allí mismo empezó a hundirse y gritó Señor, sálvame Entonces Jesús extendió su brazo Agarró a Pedro y le dijo Pedro, tú confías muy poco en mí ¿Por qué dudaste? En cuanto los dos subieron a la barca El viento dejó de soplar Todos los que estaban en la barca Se arrodillaron ante Jesús y le dijeron Es verdad Tú eres el Hijo de Dios Jesús y sus discípulos cruzaron el lago Hasta llegar al pueblo de Genesaret Este relato nos dice claramente Cómo tener paz en medio de nuestras tormentas Quiero compartir con usted Tres claves para recibir la paz de Dios Tomadas de este contexto bíblico Clave número uno Providencia El versículo 22 dice Después de esto Jesús ordenó a los discípulos Suban a la barca y vayan a la otra orilla del lago Jesús les dijo que se subieran a la barca Ellos no estuvieron en esa barca Por su propia voluntad Sino porque Jesús les dio una orden Y les dijo que fueran Es decir que era la voluntad de Dios De que ellos estuvieran allí Providencialmente Jesús les mandó Hacia la tormenta No crea que si usted está en la voluntad de Dios Nunca tendrá problemas Los discípulos estuvieron en la voluntad de Dios Y sin embargo Se encontraron en medio de una tormenta Jesús sabía que se aproximaba una tormenta La Biblia dice que Él sabe Conoce todas las cosas Jesús supo que iba a haber una tormenta E intencionalmente mandó a sus discípulos Hacia esa tormenta Para darnos una lección objetiva de su providencia Hay algunas falsas corrientes teológicas Que dicen que si estamos bien con Dios No tendremos problemas Ni tormentas en nuestras vidas Y que todo será color de rosa Y que navegaremos por la vida saludables Y prósperos Y que llegaremos al final de nuestras vidas Para morir serena y felizmente Hay por lo menos dos cosas Completamente erróneas en esta clase de teología Primero no es cierta Y segundo no es bíblica Porque independientemente de todo Usted, yo, todos nosotros Tendremos problemas Y si no me cree Solamente espere un poco Hay dos clases de tormentas Que llegan a nuestras vidas Las que nosotros mismos causamos Y las que son enviadas por Dios Por ejemplo Veamos el caso del profeta Jonás Cuando se enfrenta a una terrible tormenta Porque estuvo fuera de la voluntad de Dios Esta es una tormenta correctora Pero los discípulos Se vieron envueltos en una tormenta Por estar cumpliendo la voluntad de Dios Esa fue una tormenta perfeccionadora Pero ya sea una tormenta correctora O una tormenta perfeccionadora Lo más importante que debemos comprender Es que Dios está en control de todo Si usted se encuentra en una tormenta ahora mismo Si Dios no la ha causado Dios la ha permitido Pues nada toma a Dios por sorpresa Porque Él es un Dios providencial Si usted está en una tormenta permitida por Dios Es con un propósito providencial Nada sucede fuera de la voluntad de Dios Y nada sorprende a Dios Si usted quiere tener paz en medio de su tormenta Recuerde la providencia de Dios Pablo dice en Romanos 8.28 Y sabemos que a los que aman a Dios Todas las cosas les ayudan a bien Esto es a los que conforme a su propósito Son llamados Clave número 2 Súplica En Mateo 14.23 Dice que cuando toda la gente se había ido Jesús subió solo a un monte para orar Allí estuvo orando hasta que anocheció ¿Alguna vez se ha preguntado ¿Qué hacía Jesús en ese monte solo? Estaba orando por sus discípulos Y puede que se pregunte ¿Pero cómo sabe usted que Jesús estaba orando por ellos? En Marcos 6.47-48 dice Cuando llegó la noche La barca ya estaba en medio del lago Pero Jesús aún permanecía en tierra Desde allí pudo ver que los discípulos Remaban con mucha dificultad Pues navegaban contra el viento Poco antes del amanecer Jesús fue caminando Hacia ellos sobre el agua Cuando ya estaba cerca Hizo como que pasaría de largo Ahora Quiero que se imaginen esa escena Ahí están los discípulos En medio del mar En una pequeña barca Las olas son ruidosas y amenazantes Ellos están remando Pero están completamente cansados Sus espaldas les duelen Los músculos de sus brazos Están flácidos por el esfuerzo Los nudillos de sus manos Están blancos por la presión Ejercida sobre los remos Sudan copiosamente A pesar del agua del mar Que les cae encima Sus labios tiemblan Sus rodillas flaquean ¿Y dónde está Jesús? Está en la montaña Y les está mirando Desde allá arriba Está orando a su Padre En favor de los discípulos La Biblia enseña Que Jesús siempre está Intercediendo por nosotros ¿Sabía que usted está En la lista de oración de Jesús? Y lo maravilloso de esto Es que las oraciones de Jesús Siempre son contestadas Por su Padre Querida amiga Querido amigo Si usted tiene un problema Un gran problema ¿Cómo se sentiría Si sabe que junto a usted Y orando por usted Está Jesús? Esto no es algo simbólico Sino algo real Jesús siempre está rogando Suplicando a su Padre A favor suyo Jesús no aparta Su mirada de usted Y esto debe ser para usted Un tremendo motivo De consuelo De ánimo Usted está protegido Por las oraciones De súplica De Jesús Clave número 3 Seguridad Jesús será más real Para usted En tiempos tormentosos Más que en ningún otro tiempo Jesús vino hasta el barco En donde estaban Sus discípulos Y lo hizo caminando Sobre las aguas Ese mar que ellos Pensaron que los ahogaría Les sirvió de carretera Para que Jesús Llegara a ellos Escúchame con atención Jesús siempre viene a usted En medio de la tormenta Tal vez usted No le conozca Pero si usted es un hijo O hija de Dios Jesús está ahí Para usted En Isaías 43 Los versos 1 y 2 Dios tu creador Te dice No tengas miedo Yo te he liberado Te he llamado Por tu nombre Y tú me perteneces Aunque tengas graves problemas Yo siempre estaré contigo Cruzarás ríos Y no te ahogarás Caminarás en el fuego Y no te quemarás Y en Isaías 26 3 dice Tú guardarás En completa paz A aquel Cuyo pensamiento En ti persevera Porque en ti Ha confiado Lo que usted y yo Necesitamos hacer Es tener Fijos nuestros ojos En Jesús Cuando usted Deja de mirar A Jesús Le sucederá Lo que le sucedió A Pedro Comenzó a hundirse Quiero que entiendas algo Nuestro estado De salud espiritual En muchos casos Determina nuestra salud Emocional y psicológica Y para estar saludables Espiritualmente Nada mejor Que nuestra relación Personal con Dios Por medio Del Señor Jesucristo ¿Es Jesús su Salvador? Si aún no lo es Le invito a hacer Esa decisión Ahora mismo Diciendo La siguiente oración Señor Jesús Hasta ahora A pesar de mi religiosidad No he tenido Ninguna paz espiritual Porque no te tengo A ti en mi vida Sé que soy pecador Y que para pagar La deuda de mis pecados Tú entregaste Tu preciosa vida En la cruz En este momento Por fe Te recibo Como el Salvador Y Señor De mi vida Pidiéndote Que me ayudes A ser la clase De persona Que tú quieres que sea Te lo pido En tu nombre Amén Amén Si te ha gustado Esta reflexión Dale me gusta Y compártela Con tus amigos En las redes sociales No olvides suscribirte A nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que estés enterado De cuando subimos Una nueva reflexión Y si estás pasando Y si estás pasando Por una necesidad Y necesitas Apoyo de oración Por favor Déjanos tu comentario Y junto con nuestro Equipo de oración E intercesión Estaremos poniendo Tu petición En las manos Del maestro También te invito A seguirnos En nuestras redes sociales Donde encontrarás Contenido exclusivo Que podrás compartir Con tus familiares Y amigos En Facebook Podrás encontrar Videos cortos Con tips Sobre temas De familia Parejas Hijos Y finanzas Así que te animo A seguirnos en Facebook Ya que este contenido No lo publicamos En Youtube Síguenos también En Instagram Donde todos los días Compartimos una imagen Con una frase poderosa Para que reflexiones Durante el día Y la compartas En tus estados Los links De nuestras redes sociales Los encontrarás En el primer comentario De este video O en la descripción Del video Con ustedes Julio Espinosa Hasta una próxima Oportunidad